Y seguimos con el programa. Hace dos años un equipo de Al Sexto Día ingresó a la casa habitada de un íncubo, un espíritu que ha intentado en repetidas oportunidades atacar sexualmente a las mujeres de este hogar, dejando todos los miembros de la familia realmente aterrada por este fenómeno paranormal. Esta semana regresamos a esta casa junto con Yidá Esclava, actriz y productora del programa Relatos para No Dormir de Panamericana Televisión y quien se armó de valor para ingresar a esta casa. De verdad, pasamos de todo en esta casa. ¡Qué miedo! Contra, contra. Rosario Victoria y Leóncio Carrera y Yidá en una incursión que nos pondrá los pelos de punta en casa del fantasma violador. Adelante con este macabro reportaje de Brrrr. Tú sabes que grabar El Sexto Día es toda una experiencia y hoy día queremos darte ese reto, Yidá. Hoy día nos toca un caso paranormal. ¡Tururururú! Sí. Mira, te vamos a llevar a una casa donde habita un fantasma violador. Es un íncubo. Yo he sentido al hombre acá y he sentido su pene que me lo ha puesto acá. Entonces yo dije, ¿qué? No va a pasar nada. Tú tranquila, nosotros te vamos a cuidar. Yo ya tengo un acercamiento con un íncubo, pero por tema de ficción. En la serie Relatos para No Dormir, en el primer capítulo, tocamos el tema de los íncubos. Entonces, lo hemos hecho en ficción, o no sé, en la realidad, no sé, de ahí... No quiero ingresar, me da miedo, te lo juro. Este sitio de verdad es donde experimenté el miedo más terrible de mi vida. Yidá ingresó a oscuras sin ningún temor a la casa del fantasma violador, guiada tal vez por su macabro espíritu. Y sin saber nada del caso, acertó en todas sus visiones. Esto era tierra antes, ¿no? Ahí es donde has hecho tú. Aquí está. Es aquí, me llama. Yo nunca he entrado a esta casa. Este es el centro de donde está todo. Pero vamos a ver dónde está. ¿Ya? ¿Vas a buscar el fantasma? Sí, voy a buscar el fantasma. Ay, Dios mío. Te contaré que yo en esta casa he pasado mis peores momentos. Leo. ¿Qué pasa? No sé, tengo mucho frío. ¿Qué pasa? Voy a intentar dormir por una hora, a ver si es que puedo sentir la presencia de este fantasma. Te juro que fue la primera nota que hicimos en el sexto día. Una nota de paranormal, de misterio y sobre todo un tema tan fuerte que es un íntimo. He sentido al hombre acá. He sentido su pene que me lo ha puesto acá. Entonces yo dije, ¿qué? Pero si mi esposo está acá. ¿Quién está atrás mío? Y si yo te digo que está atrás de mí, ¿me creerías? No, ¿es serio? Sí. Dios mío, Lida. Pero, está débil. Acá hay cosas de bebés que tienes que sacar. ¿Por qué crees que se tiene que sacar ese bebé? Que tiene recuerdos. ¿Han perdido un bebé? Acá. No. ¿Tú has perdido un bebé? Una vez ella se le vino un bebé. ¿Un bebé? Sí. Pero tenía mesesitos. Por eso, no lo deja ir. Siempre me acuerdo de ese bebé. Siempre lo tengo presente. Es por eso también que de repente la energía está ahí. Esta es la energía de la bebé, pero es la energía de la tristeza, de la energía que está ahí. Pero no pude y escucho hasta llantos y cosas. La verdad es que Lida nos ha sorprendido porque ella es prácticamente una psíquica. Es la primera vez que ella se muestra de esta manera. Nos ha sorprendido con sus revelaciones realmente acertadas. Ella no sabía nada de este caso. Hace dos años, al sexto día, realizó su primer reportaje paranormal sobre un fantasma violador. O un índice que había intentado atacar sexualmente a la esposa y a las hijas de un trabajador de Panamericana Televisión. ¿Este ente, este fantasma, ha llegado a sobrepasarse? Sí. ¿De qué manera? De a querer tener sexo conmigo. Te ha agredido, ¿no? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Acá el mechón cortado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú crees que ha pasado? Que algo quiere de mí. No lo sé. Acabamos de llegar hasta la casa de Panchito, acá en San Martín de Porres. Ya estamos con Yidá. Ella acaba de llegar también con nosotros. Hoy, en nuestro quinto aniversario, hemos regresado a esta tenebrosa cazón. Acompañados de Yidá Slava, animadora y productora de la serie Relatos para no dormir. ¿Tú has tenido muchas experiencias paranormales? Desde niña. La primera es que lo digo, ¿eh? ¿Qué tipo de cosas ves o has visto? Es que yo veo literalmente los fantasmas caminando. ¿Y ves fantasmas? Veo fantasmas, duendes, veo alma, siento. Es que los veo caminando, estoy así y siento, por ejemplo, párate aquí, yo siento a alguien que está parado aquí así. Lo siento así todo el tiempo, entonces a veces, y normal, para mí ya es algo normal. Te contaré que yo en esta casa he pasado mis peores momentos. Leo, no sé, tengo mucho frío. Es horrible, te juro que yo me acosté en esta casa, pasé unas horas en la casa y lo que viví nadie me lo va a sacar de mi recuerdo. Y lo peor de todo es que la familia ha tenido que desocupar la casa. Esta casa está desocupada. Está desocupada porque el fantasma todavía sigue acá habitando y los dueños de la casa están desesperados. Te voy a presentar al dueño de la casa, que es Panchito, que es el trabajador de Panorama. Panchito, Panchito, Yidad. Sabemos que ya no vives en tu casa, en tu propio hogar, has tenido que salir huyendo. Sí, pues, último he traído ya a un padre de acá, cerca de la iglesia de la casa. ¿Has traído un cura? Sí, y hasta ahorita no sé si seguirá o no seguirá, porque nosotros no vivimos ni acá, pues. Vamos a ingresar, a ver, Yidad, tú que eres muy sensible, nos vas a comentar todo lo que sientes, por favor. ¿Qué tiene de algo? Esto era tierra antes, ¿no? Aquí está. Es lo que sientes acá, Yidad. Aquí está. Es aquí. Y sabes, nunca en mi vida. Ni tampoco te he contado nada, ni te he dicho nada. Ni te he dicho nada, nada, nada. Pero vamos a ver dónde está. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Buscar a su casa? Sí. No quiero ingresar, me da miedo, te lo juro. Este sitio de verdad es donde experimenté el miedo más terrible de mi vida. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, 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 no. Este era el cuarto de Panchito y de la esposa. Sí. Acá, la esposa de Panchito nos narró en aquella oportunidad que acá sentía la presencia. ¿Cómo se llama? ¿Quieres que se presente? Sí. Tiene que entender que esta no es su casa. ¿Charón? ¿Qué tal le está dando al ínculos? Poncha la cortina y le vas a dar la cara. No. Poncha la cortina y le vas a dar la cara. Ahí está la cara. Mira. ¿Qué pasa? A ver, no, no, no. ¿Qué pasa? Está bien. ¿Qué es el niño? Ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve la cortina. Cuando yo estaba en Yidaka y estaba hablando, se movió la cortina. ¿Sabes qué veo? ¿Qué? Veo pelos. Veo pelos enterrados. Y tienes que sacarlos. ¿Tú crees que en ese entierro de allá haya pelos? Sí. Ok. Si yo te digo que está atrás de mí, ¿me creerías? No, ¿es serio? Sí. Dios mío, Yidaka. Tú sabes que las almas se alimentan de la energía del ser humano. Cuando se van ustedes, lo han debilitado. Bastante. Al punto que... que solo siento su calor. Siento tristeza, siento la pena. Hay muchos recuerdos. Hay cosas de bebé que tienes que sacar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un bebé? ¿Han perdido un bebé? No. No. ¿Seguro tu esposo no ha perdido un bebé? Una vez, sí, así. ¿Un bebé? Sí. Pero... Lo siento mucho, 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 mucho. ¿Cómo lo siento? Mi mano está muy bien, muy bien. Pero... Este era el cuarto de la hija. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabes que le cortan así? No, no. Porque escucho sonrisas. Porque escucho sonrisas. Salimos de la casa completamente aterrados. Yidaka no solo pudo sentir la tenebrosa presencia del fantasma violador, sino también todas sus revelaciones fueron confirmadas por la esposa de Panchito. Yo sinceramente no he sentido nada maligno, así, que quiera hacerte daño, no. Que quiera estar junto a ti, quizás. ¿De qué tienes miedo? De que sé que me vuelvo a tocar, no. Mi niña no quiero que me toque. Escucho hasta los llantos del bebé que no pudiste tener. Tú debes tener algo que te recuerde mucho a eso. Y es una energía que está estancada ahí. Siempre. Siempre lo tengo presente. Y digo, ¿cómo puede ser? Pero así es por la vida. ¿Tú creías que era tu varoncito? Es lo que pasa. Sí. ¿Era varoncito? Dios mío. ¿Hasta eso has podido darte cuenta que era varoncito? Sí, yo sé. Por eso le duele más. Siempre me acuerdo de ese bebé. Siempre lo tengo presente. ¿Es por eso también que de repente la energía está ahí? Esta es la energía, no, pero es la energía de la tristeza, de la energía que está ahí. Eso es. Tranquilo, sí. No. Tranquilo. El fantasma violador todavía no abandona la casa de la familia Ramos. Ellos solo piden que un especialista acabe con su presencia maligna. Esta noche de aniversario descubrimos el lado más oculto de la bella Yidá Eslava, la nueva videncia del Perú. ¿Cómo fue esta experiencia en el sexto día entonces? Son unos malditos. No me vuelvo a llamar, pero no te así. Por más bruja blanca te sea, no. Ya nos vamos, ¿ya? ¿Ya? Ah, mira. Muchos éxitos con tu serie. Sí, no se olvide. Los domingos de septiembre a las 10 y 30 después, panorama Relatos para Nuevo Red. Ya nos vamos, ¿sí? A calmarte, ¿ya? Yidá, pero me he quedado impresionada, ¿sabe? Domina bastante estos temas. Sí, la verdad es que fue un descubrimiento conocer el lado cítico de Yidá. Sí, en serio, ella no sabía nada del tema y llegó ahí y fue una revelación. Y a la mujer se dio cuenta de que el hijo había sido varón y no los conocía de antes. No los conocía, o sea, recién nos presentábamos y ella llegó de frente al sitio donde había el entierro. ¿Ya? Fue una sorpresa. ¿Y ella percibió el íncubo y le hablaba? Sí, ella le hablaba el íncubo, fue increíble, de verdad. O sea, esta noche... Yidá, eres una bruja. Esa noche pasaron cosas bastante extrañas. Cuando ella hablaba, las cortinas se movían. Todos nos quedamos sorprendidos, de verdad. Impresionante, Yidá. La próxima semana me traes el tarot. Por favor, nos vamos al corte y venimos con saluditos. Ay, cuando fás.